Hola muchachos, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Según el horario en el que vean este video muchachos, aquí estamos ahora sí explicando lo que es un loot y cómo es que funcionan los loots dentro de los canales de Twitch o por lo menos, yo que soy más en esa plataforma como Twitchero, también me parece que hay para algunas otras plataformas, inclusive para YouTube, pero bueno, ahorita el caso es para Twitch, los loots básicamente son un otro apoyo alternativo para el streamer, si ustedes no tienen bits o no pueden donar mediante cualquier método o no se pueden suscribir a los canales, inclusive los que no se quitan el adblock, porque les caga ver comerciales, los loots son la alternativa muchachos, este es un buen apoyo y créanme que es bastante si ustedes hacen esto, es otro apoyo y es totalmente gratis, esto no cuesta absolutamente ni un solo centavo, ustedes lo único que tienen que hacer es irse a otra pestañita dentro de su navegador y basta con eso, básicamente los loots son sponsors para el canal, para quien tenga este tipo de apoyo y eso básicamente es así de sencillo, ustedes mandan un mensaje, sale una publicidad de un videojuego en el canal y al canal básicamente nos están pagando por esa publicidad que está saliendo en el canal, entonces es por eso que esto es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada muchachos y dicho bueno pues esto, vamos a pasar a la parte demostrativa, gratis, ok, básicamente como yo ahorita les estoy comentando, este es un sponsor, como aquí ahorita vemos, yo agradezco mucho a Bugarin por haberme hecho este videito, que él me quiso ayudar y esto es un sponsor básicamente, en el cual aquí hay, lo único que tienen que hacer es meterse, loggearse, en el caso de que no se quieran crear una cuenta que yo les recomiendo se la hagan, solo es poner su nombre con el que una cuenta, su correo y su contraseña, se loggean y con esto es más que suficiente, solo tienen que ir a donde dice el link, se van a su cuenta de Google, de Gmail o a la que ustedes se hayan hecho, les mandan dos correos, uno de activación y uno de bienvenida, nos vamos al que dice activar o activate y ya de aquí nos vamos, aquí como dice, bueno que te dice que por favor confirmes lo que es tu dirección de email en la plataforma de los LUTs, la confirmas y una vez hecho esto es mucho más fácil mandar un LUT, porque así ya no van a tener que estar con firme y con firme y con firme correos, aquí están todos los canales que usan los LUTs, es muy buena alternativa, créanmelo muchachos, que ustedes ayudan bastante con esto de los LUTs, vamos a ver ahorita cómo se ve por ejemplo los LUTs desde mi canal, ahorita no se va a ver activo, ¿por qué? porque no estoy en vivo, por eso, pero ahí sí se pueden fijar, está el comercial del videojuego Everspace, y bueno ya si ustedes quieren comprarlo, pues lo compran, está mediante Steam y esas más, ok, como yo no estoy en vivo, no se pueden mandar ahorita beats, en este canal que está ahorita Far Cry 5, sí está en vivo, entonces lo único que tienen que hacer, les aparece este recuadro, ustedes escriben el mensaje que ustedes gusten y es importante que no escriban groserías, si no los van a banear, ok, es así de sencillo, lo único que no es libre esta onda es que no escriban groserías, activan el CAPTCHA que ustedes ya lo conocen, solo tienen que leer y seleccionar lo que les indique el CAPTCHA, le dan en verificar, y después de verificar ya le sale la palomita en el CAPTCHA, y ya nada más le mandan el clip to tip, con esto es más que suficiente, el mensaje se va a ir mediante un alerta al canal, y con esto es más que suficiente, más adelante yo voy a poner premios para el lutero mayor, o por lo menos vamos a hacer una rifa, yo creo que entre los tres primeros lugares, o cinco, depende ya de ustedes, y básicamente estos son los LUTs, si ustedes no se quieren loguear en ninguna cuenta, pues bueno, a cada rato los va a estar mandando a su correo, para que digan que si aceptan mandar ese mensaje, por eso es que yo les recomiendo, que mejor se hagan la cuenta y es más fácil, muchachos, eso es todo por hoy, bueno, muchas gracias, y muchas gracias por todo su apoyo, en cuanto a LUTs, se ha referido, ahí vamos muchachos, vamos, 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 go, go, nos vemos muchachos, adiós, bye, bye,